Tenemos días y tenemos que sacar y apretar los puños y prepararnos. Felicitado a Bacete, me ha gustado el Alba, me ha gustado y por lo tanto le deseo lógicamente lo mejor para la próxima temporada. Y nosotros, insisto, a seguir trabajando. Ha habido cosas que no me han gustado en absoluto. También es cierto que el haber subido con esta idea le da confianza a los jugadores. Me parece aceptadísimo por parte del técnico que siga manteniendo esa idea porque es la que le ha dado éxito. El hacer otra idea que valdría a perder confianza, sobre todo en los futbolistas, y en un trabajo que ha tenido un premio espectacular de subir a segunda división. Un primer amistoso comprometido ante un rival que es mejor que nosotros. Tiempo para comprobar si cosas salen, si no salen, si nos equivocamos, en qué nos equivocamos, dónde tenemos que mejorar. Y la idea es esa, jugar contra equipos buenos, con buenos jugadores, para que nos pongan colorados, para que nos metan en problemas y comprobar nuestros defectos. Sí, en la segunda parte hemos estado mejor que la primera. La primera, pues bueno, hemos perdido el balón en zona comprometida y el rival en 8 o 10 segundos nos ha marcado sus goles en transición. Y bueno, es que claro, nos tenemos que equivocar, porque jugamos contra rivales muy buenos también, ¿no? Este año intentaremos algo parecido, sabiendo que cada pérdida de balón nos puede hacer daño. Por eso hemos escogido rivales de primera división, para que nos hagan daño cuando perdamos el balón. Si yo quisiese que no me hiciesen daño en vez de jugar contra el Granada, pues a lo mejor jugaba contra el Granada B. El equipo yo creo que desde el principio ha salido a hacer su partido, independientemente del rival. Nosotros sabemos lo que queremos hacer y a lo que queremos jugar. Y yo creo que desde el principio de la primera parte, pues se ha visto. Ellos quizás en la segunda parte han bajado un poco el nivel y bueno, nosotros hemos seguido empujando hasta que hemos podido empatar. Yo creo que ha sido un buen partido, hay que sacar las cosas positivas y seguir cogiendo minutos para llegar al inicio de la liga, pues llegar al 100%. Bueno, ahora estamos jugando ahí con un tribote, pero bueno, el tema de los sistemas es un poco... Viene uno, se va, bueno, es un poco de darle movilidad y hacer superioridad en el centro para poder dominar los partidos.